Seguimos en TLFI Sports desde la Argentina Game Show y estamos con Walter, el CEO de este hermoso evento. No sé por dónde arrancar porque hay tantas cosas para contar. ¿Cómo estás, Walter? Bueno, muy bien, muy bien. Ahora contento. La verdad que no puedo creer que el evento esté desarrollándose. Que abrimos puertas, que arrancó. La verdad que una satisfacción enorme, mucho trabajo. Así que ahora disfrutando, disfrutando de que lo están pasando todos muy bien y muy contentos con lo que hicimos. Había mucha expectativa porque obviamente todo fue explotando, el mundo del gaming, de los eSports. Y ustedes venían haciendo el evento y por la pandemia tuvieron que interrumpir. Bueno, sí, una interrupción bastante larga. Te diría, no sé si los conté o no, pero 782 días sin hacer el evento. Bueno, así que volver realmente fue una satisfacción para nosotros. Y lo noto también en el público. Tenía muchas ganas de volver al evento. Lo vi hasta con ansiedad en las últimas horas. Y bueno, hoy abrir puertas fue ver caras de alegría, de satisfacción, abrazos al ingresar. Y esperamos, bueno, todavía en marcha de haber estado a la altura y que todo lo que están encontrando en el evento sea lo que vinieron a buscar. Y para aquellos que seguramente van a estar viniendo con el correr de los días, ¿con qué se van a encontrar en esta nueva edición? Bueno, más allá de lo que tradicionalmente proponemos en nuestro evento, muchos torneos, muchos stands de marcas. La verdad que este año también le dimos lugar a 12 organizaciones e-sports que tengan sus propios stands y que puedan materializar lo que siempre tienen en relación a su público digitalmente. La verdad que este es el momento en donde se ven las caras, en donde se encuentran, en donde saben, este soy yo, este sos vos. La verdad que ese ida y vuelta ocurre en nuestro evento y nos sentimos una plataforma para todo eso. Y la verdad que también este año, bueno, con una propuesta de un patio exterior muy grande, donde el entretenimiento pasa un poquito más con otras cosas, show de música, stand de otro estilo, más de recital. Es una propuesta nueva, está siendo muy bien recibida. La verdad que el escenario hoy exterior, el más importante del evento, es imponente. Nos están mencionando que se encontraron con una grata sorpresa. Bueno, eso, hasta nos damos el gusto de celebrar Navidad con un árbol de Navidad. Estamos a días de que había que armarlo. Con mucho color, no solamente por el tema de los juegos, sino también por la Navidad. Y obviamente hay un montón de competencias, de juegos muy importantes, equipos muy importantes. Y una particularidad, los premios de esas competencias, o sea, los equipos ganadores van a poder ganar un premio en cripto. Sí, claro. Tenemos como sponsor a Ripio, que es la wallet oficial del evento. Y los chicos que ganen, los equipos, van a poder optar por alguna cripto que esté asociada a esta wallet. Y la verdad que creemos que más allá del monto del premio, cobrarlo de esta manera, hace que si ellos lo invierten un tiempo, seguramente puedan elevar el monto del premio ganado. Así que creemos que es algo que puede llegar a quedarse. Nuestro público está muy asociado a este tipo, a esta nueva metodología de ganar dinero. Así que creemos que nos sirve bastante poder darles el premio en cripto. ¿Se vendrá el token de AGS? Todo puede ser, todo puede ser. Sí apoyamos nosotros que las criptos sigan creciendo. Hay un torneo de Axie Infinity también, que tiene un premio en su propia moneda, que hoy está ascendiendo a más de 40.000 dólares según la cotización. La verdad que es muy fuerte para nuestro evento, así que contentos con eso también. Contame, Walter, ¿cuáles son los torneos más importantes? Bueno, los torneos más importantes, digamos, en lo que es el premio que vamos a entregar. Hoy tenemos la Supercopa, que entrega más de, en total, con todos los torneos que vincularon a esa Supercopa, más de 5 millones de pesos en premio. Después, el resto acompaña, la verdad que el torneo de League of Legends, de Valorant, también tienen premios importantes. Pero Axie Infinity, que es una propuesta nueva, con el correr desde que lo anunciamos, desde que lo empezamos a preparar, se anunció. El premio estaba cotizado en 20.000 dólares, ahora ya supera los 42.000 dólares, y creo que va a seguir subiendo, así que quizás cuando los chicos terminen cobrando el premio, supere los 50.000 dólares, creo que eso es bastante fuerte. Y bueno, después las propuestas de siempre, Fortnite, Rocket League, FIFA, NBA. Tratamos de que no quede afuera ninguno, porque el público lo pide. Y cuando es increíble que dejas un torneo afuera y haces 18, y te dicen, faltó tal torneo. Sí, faltó tal torneo, es verdad. Pero bueno, creo que estamos bien con la propuesta que preparamos este año. Bueno, te felicito por toda la organización, por el evento en general, por las jornadas que vienen, por todas las sorpresas. Y la última pregunta es, ¿tenés algún ratito durante todo el evento para sentarte y jugar algo, algún juego? ¿Tenés alguna pedilección? ¿O estás sumamente ocupado con todo lo que acontece? No, la verdad que casi nada de tiempo. Siempre busco, yo juego clubes pro al FIFA. Sí. Online, obviamente, tengo un equipo y a veces... ¿Vas bien? ¿Ranqueas bien o...? En el 22 todavía no del todo, no tuve tanto tiempo. Justo salió para cuando estábamos organizando el evento. Y me trato de meter en la cancha de 11 versus 11, porque jugar ahí es distinto que hacerlo online. Con tus 11 compañeros, a tus 10 compañeros al lado es distinto, y tus rivales en frente, que hacerlo como lo hacemos siempre en la comodidad de casa. Así que esa experiencia, casi todos los años, casi como una cava, la trato de cumplir. Bueno, se viene Walter en cualquier momento el desafío de Telefe y Sports contra el AGS Team. ¿Te parece? Bueno, dale. Mirá que tengo un par de jugadores buenos. Hay que ver. Gracias por todo, Walter.